Estoy muy contenta con el proyecto de mis manos porque he aprendido mucho con el tema de los costos porque estábamos sinceramente desubicados por completo por los costos para saber exactamente cuánto tenemos que cobrar por nuestros productos y sobre todo que entre mejor hagamos las cosas, pues más valen nuestros productos. Y gracias a mis manos por venir a este municipio a capacitar a estas mujeres que tienen deseo de salir adelante. Agradecerle a mis manos por todo este proceso que me ha abierto malamente porque he estado muy estancado. No se habría que hacer. Tengo todo de mis manos pero lo tenía estancado. Gracias a mis manos ya lo estoy desarrollando. He aprendido tanto en el manejo de clientes. He entendido que las propuestas de venta hacen que no solamente el cliente nos guíe a vender sino a llevarse un recuerdo en el cual se forma parte y magia para cada emprendedor. Bueno, quiero agradecerle a mis manos por el acompañamiento y estar pendiente en el proceso en el crecimiento de mi negocio ya que esto hace parte de mi proyecto de vida. Bueno, de mis manos he aprendido el costo del producto, he aprendido el valor que se le debe dar al producto y donde quiero llegar con mi emprendimiento. Es mi proyecto de vida que tengo y me he sentido muy bien de mis manos.